Es la hora de las concesiones, de eliminar viejos errores, de tomar un trato y volver a robar. Es la hora de las concesiones, de eliminar los fracasos de un amor y pensar que algo ha cambiado más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!